Bueno, ejercicio 9 del calendario matemático. ¿Cuál es mi edad? Dan unas pistas. Es un número impar. Entonces, números impares son, por ejemplo, el 1, el 1, el 3, el 1, el 3, el 5, vamos a hacer esto más grandecito, y esto ahora sí, y esto, el color está raro, el mismo rojito. Listo. Entonces, números impares. Entonces, ¿cuál es mi edad? Es un número impar, entonces, 1, 3, 5, 7, 9, 11, así sucesivamente. Alguno de esos números. Es mayor que 10, entonces, tenemos que unir las pistas. Un número impar, pero mayor que 10. Y, además, es menor que 20. Un número impar, mayor que 10 y menor que 20. Y la diferencia entre el dígito de las unidades y el dígito de las decenas es 2. Entonces, recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos el número 237, el 7 es el dígito de las unidades, el 3, el de las decenas, el 2, el de las centenas. Y nos dicen que la diferencia, o sea, el resultado de la resta, cuando nos hablen de diferencia en matemáticas, la diferencia entre dos números es el resultado de restarlos. La diferencia entre el dígito de las unidades y el de las decenas es 2. Por ejemplo, acá la diferencia entre los dos dígitos, al mayor, el de las unidades y el de las decenas, al mayor le restamos el menor, 7 menos 3 da 4. Entonces, en este caso, la diferencia entre el dígito de las unidades y el de las decenas es 4. Pero necesitamos que sea 2, y que además el número sea impar, mayor que 10 y menor que 20. ¿Qué número cumple? Que es impar, mayor que 10, menor que 20, y la diferencia, o sea, la resta entre el dígito de las unidades y el de las decenas es 2. Bueno, este es, jóvenes, el ejercicio 9. Y sé que lo van a tener muy bien.